Ah, qué ganas de terminar el año con cumbia, Mechi, de bailarme todo. Vos sabés que yo soy un bailarín, un danzarín, me subo arriba del bafle y... Mirá, pero todo el año estuviste con eso y nunca te vimos bailar, así que no sabemos. Tampoco estoy tan seguro de poder... Pero qué mejor cierre del año, mirá este acústico con los Zocla Fortune. Escuché un ratito, mirá. Dale. Precioso tema, qué bonito tema, qué hermoso ver a los Zocla Fortune. Esa versión acústica, la banda que le va a poner ritmo cumbia a este cierre del año. Vamos a saludar a Santiago Cofré, el cantante de los Zocla. Hola Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? Hola Mercedes, acá. Feliz de estar con ustedes en el último día del año, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el primer detalle, viste que ahora están todos con las camisas hawaianas, está como de moda. Mirá. Ustedes la impusieron a la gente. Mirá, mirá. Nosotros desde hace mucho, ya de ocho años, que bueno, los Zocla es camisa, flores. Flores, flores y bueno, le metemos color y caribe, ¿no? Y transmiten alegría. Qué bonita esa canción que hicieron ahora en septiembre de este año. Santi, está genial, qué bonita la letra. Sí, sí, la verdad que bueno, es un cover y bueno, la adaptamos nosotros un poquito a una versión acústica. Bueno, le hicimos también, cuando se habilitó un poco después de la pandemia, que se podía juntar, que tuvimos muchos meses separados con los chicos, pero trabajando cada uno desde su casa, compartiendo ideas y bueno, y salió ese acústico lindo. ¿Cómo se vivió ese reencuentro en lo artístico? ¿Han podido también encontrarse con los escenarios, con la gente? Porque esto es fundamental para el artista, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos trabajando mucho, estamos ensayando mucho para la vuelta. Todavía no pudimos volver a encontrarnos con nuestro público, pero bueno, estamos preparados y trabajando mucho. Esto es como pasa a un jugador de fútbol, estuvimos nosotros en un receso, pero hay que estar preparados y hay que estar preparados para la vuelta. Así que estamos muy ansiosos porque estamos trabajando mucho en nuestro show y todo para volver a encontrarnos con nuestra gente. ¿Y más o menos se puede decir cuándo o todavía no? No hay fecha. Y tenemos posiblemente una vuelta en Río Cuarto a fin del mes de enero, tenemos una vuelta en Río Cuarto. Ojalá. Santiago, ¿cuánto se necesita de la música en este año, no? Y de la música que nos haga bien, que nos haga... Uno va recordando momentos, ¿viste? Vos recordás momentos de tu vida y los recordás a través de la música. Es un poco la banda de sonido que nos acompaña. Va a ser difícil ponerle música este 2020, pero por lo menos que en el cierre haya fiesta, ¿no? Sí, la verdad que como yo siempre digo, la música en estos tiempos es una caricia al alma. Y bueno, y la música en vivo. Yo creo que mucha gente está detrás de esto. Sonidistas, operadores. Bueno, hay muchas familias trabajando. Y estamos todos ansiosos esperando la vuelta. Ojalá que sea pronto porque es una caricia al alma la música. Y más que todo, la música que hacemos nosotros, que es bien popular, que es para, no sé, para sacar los parlantes al patio y olvidarse de los problemas y bailar. Y bueno, eso es lo que transmite la cumbia desde todo, desde México hasta la Patagonia. Y eso es lo que intentamos transmitir en nuestro show. Que la gente la pase bien y, bueno, que se olvide un poco de los problemas bailando cumbia. Y lo hacen muy bien. Transmiten realmente lo que quieren transmitir. Y nosotros nos sentimos también orgullosos de que sean nuestros. De que acá tengamos a los Soplas Fortunes, que nos representan también. Y como vos decís, transmitiendo alegría después de este año que, como decía Pablo, se necesita tanto ese granito de cumbia, de alegría, de poder bailar, sonreír. ¿Cuántos son, Santi, en el escenario? Es un montón. Somos un montón. Somos un montón. Perdón. Terminamos en marzo, el último show que dimos. Bueno, fue en un festival acá en Río Cuarto y éramos 12 personas arriba del escenario, 12 músicos. ¡Uy! Muchísimo. Muchísimo. Bueno, pero las bandas de cumbia suelen tener toda esa mixtura, ¿no? De sonidos y colores que forman parte. Sí, sí. Muchos instrumentos. Muchos instrumentos. Los Soplas por ahí se caracterizan por hacer cumbia bien tradicional, al estilo guaguancó, pero adaptado con nuevos sonidos de hoy en día. Entonces, es una mezcla de sky, de rock y de cumbia colombiana. Y bueno, eso, se necesitan muchos músicos. Santi, queremos agradecerte muchísimo este contacto. Ojalá que tengan el mejor año. Que se escuche a los Sopla en todos lados, en todo momento. Que formen parte del aura, de la banda de sonido del 2021, porque eso nos va a hacer sentir de que realmente estamos mejor, de que estamos con más ánimo y que será un mejor año. Abrazo inmenso para vos y para toda la banda. Por favor. Y gracias a ustedes, Pablo y Mercedes. Y gracias a todo el canal. Y que ustedes son bien nuestros y son los que nos mantienen informados todo el año. Así que gracias a ustedes y gracias por difundir nuestra música. Y que tengan un feliz 2021 a ustedes y a toda la gente. Abrazo grande. Nos vamos a ir. ¿Te parece Meche con los Sopla? En un ratito en el video. Porque me encanta, me encanta ese tema y hay que escucharlo. Nuestra canción se llama, lo encuentran en el YouTube. Lo vamos a escuchar en un ratito. Gracias.